Hola, quiero agradecer la invitación, como he escuchado mucho preguntar por el financiamiento, lo primero que quiero aclarar es que soy una médica con dedicación exclusiva en el Hospital Zonal de Trelew, mi único financiamiento viene de la provincia de Chubut, que paga mi sueldo, no pertenezco a ninguna ONG, ni me auspicia ningún negocio oscuro. Como soy médica y hago abortos, lo aclaro antes que nada. Quisiera empezar dando la definición médica de aborto, porque también hemos escuchado decir mucho estos días que vamos a hacer abortos hasta los nueve meses, y esto es muy falso. El aborto es la expulsión del producto de la concepción antes de que alcance la viabilidad fetal. Este es un tema dinámico que tiene que ver con la tecnología en neonatología. Hoy por hoy se considera que los fetos son viables a las 24 semanas, aunque recién el 35% de ellos sobrevive y con graves secuelas. A partir de la viabilidad fetal, los médicos hablamos de partos, y no somos asesinos de bebés, como han insistido, no somos genocidas. Soy una persona profundamente ética que hace abortos para salvar vidas de mujeres. Si una mujer enferma las 24, 25, 26 semanas, lo que se hace es un parto, y ese bebé, que ahí sí es un bebé, va a una incubadora para que viva. Ahora, quiero hablar de varias cosas. Después de hablar de aborto, voy a hablar sobre mortalidad por causas vinculadas al embarazo, sobre cómo hacemos abortos y qué requisitos pone la OMS, y también sobre la objeción de conciencia, que yo estoy segura de que es inconstitucional permitir a los objetores trabajar en los hospitales. No que sean objetores, sino darles trabajo. La mortalidad materna, en su informe, la OMS, llama mortalidad materna mal llamada, debería llamarse mortalidad por causas vinculadas al embarazo. Mortalidad materna parece ser de una madre que deja varios hijos huérfanos y esconde que los embarazos son peligrosos, y además muchas de las que murieron nunca fueron madres. En su informe 2016, dice que el 80% de las muertes maternas se producen por hemorragias graves, en general tras el parto, no por el aborto. Infecciones, generalmente tras el parto. Hipertensión gestacional, inducida por el propio embarazo. Recién aparece hacia el sexto o séptimo mes. En algunos casos solo hay hipertensión, en otros se suma daño renal, se llama preeclampsia, en otros aparecen las convulsiones, se llama eclampsia, y en otros el síndrome HELP, donde ya hay, aparte del edema cerebral y el daño renal, daño hepático y falta de coagulación en la sangre, caen las plaquetas, con una mortalidad que suele rondar el 90%. Estas embarazadas empezaron sanas el embarazo. Decir que el embarazo no es una enfermedad, es verdad, es fisiológico, pero causa muchísimas enfermedades y no las podemos negar. También causa diabetes gestacional al final, desprendimientos prematuros de placenta normo inserta, placentas previas que sangran, embolias de líquido amniótico que matan a la mujer en el posparto inmediato si pasó mucho líquido amniótico, desgarros. De hecho, la OMS plantea que el 80% de las muertes son por estas causas, más las complicaciones en el parto y los abortos peligrosos. Y un 20% más o menos por enfermedades intercurrentes, agravadas por el propio embarazo. Aquel año de la gripe A, en vez de morir 300 mujeres, murieron 410, porque nuestra inmunidad cae en el embarazo. No pudieron con una gripe que no mataba tanto a otras personas. Traje un gráfico del 2005 de la OMS, para que vean que en 10 años o 11 no cambió. Hemorragias graves que son tras el parto, porque en abortos se incluye tanto hemorragias como infecciones. Cuando hablamos de hemorragias, son por perales siempre o del tercer trimestre. Infecciones, eclampsia, parto obstruido, otras causas directas. La razón de mortalidad materna es muy diferente entre países. Y creo que es importante que consideremos en qué país vivimos. En muchos sectores, entre los más pobres de Latinoamérica, entre ciertos países como Bolivia, como alguna Guyana, la mortalidad ronda 239 mujeres cada 100.000 nacidos vivos. Mientras que en países desarrollados como Suecia, Alemania, es de 12 por 100.000. Ahora, esto parece que fueran pocas las muertas, aunque no sirve para ver la gran estimetría que tenemos hasta dentro de nuestro propio país. En Formosa, hace dos años, las últimas cifras que tenemos, murieron 123 mujeres cada 100.000 partos. En La Cava, 14 cada 100.000. En Chubut, 10 cada 100.000. También somos una provincia que flexibilizó el acceso al aborto. Pero creo que hay datos que son más contundentes para legisladores y para cualquier persona de bien que quiera decidir sobre números. Les dejo el link al que pueden acceder. El informe de la OMS, el último que hay sobre mortalidad materna mundial, que es del 2008, con datos del 2005, tiene un indicador muy interesante, que es el riesgo acumulado de mortalidad materna. Es el riesgo de una niña de 15 años hoy que tendría de morir en un único embarazo y parto a lo largo de su vida. En Argentina es de 1 en 530. Y aclaro que el aumento es exponencial. Quiere decir que si tuviera dos hijos, su riesgo sería 275. Tres hijos, 125. Si esto a alguien le parece poco riesgo. Y que el único derecho a la vida en juego, acá es el del feto, me pregunto qué pasa con nosotras las mujeres. En Bolivia, el riesgo de morir es de 1 en 89. Estuve hace dos años cuando el gobierno de Bolivia quería cambiar el código penal. Y bueno, desgraciadamente no pudo ser. Porque era espantoso. Y encima las mujeres en las comunidades indígenas, las monjas les dicen que hay que tener 12 hijos como los 12 apóstoles. De modo que una mujer con 10 hijos probablemente ha muerto ya. Porque si en un solo hijo es 1 en 89, en 2 mi riesgo es de 1 en 45. Y así, piénsenlo. Suecia tiene apenas un riesgo de 1 en 17 mil de morir en un parto. O casualidad, tiene el aborto legal y está prohibida la objeción de conciencia en los médicos. Digamos, no está prohibido objetar. El Estado no los contrata. Porque si no van a cumplir su trabajo, no pueden trabajar en el Estado. Hay otra tasa que es la tasa de mortalidad proporcional. Que en los años 2011 a 2013 salió desagregada por sexo y por edad. Y nos mostraba que es la cuarta causa de muerte de mujeres jóvenes en el país, las complicaciones del embarazo. Y recuerden que el 80% muere a finales del embarazo. No muere por abortos. Y la mayoría de ellas empezaron sanas el embarazo. Y es la tercer causa de muerte de niñas de 10 a 14 años. Por eso UNICEF comenzó una campaña que se llama Niñas no Madres. En el año 2013 nos murió una niña de 9 años en un parto. No oí que nadie levantara ese nombre acá. Esto es un gráfico que yo armé del año 2012. El año que menos mujeres murieron por abortos. Solo les voy a señalar que miren que el 74% de ellas, el 56%, perdón, 174 mujeres, murieron por causas obstétricas directas. O sea, por enfermedades que el propio embarazo causó y al final del mismo. Por lo tanto, vuelvo a decir, acá hay el derecho a dos vidas en juego. No es la vida del feto contra el capricho de la mujer. No existe aborto injustificado. Pasa que hay muchos médicos que quieren seguir decidiendo cuánto riesgo tienen que correr las mujeres. Porque en realidad el riesgo para la vida y la salud lo tenemos todas. En defensa de mis colegas, no solo los médicos opinan. Hacen fila todos para opinar cuánto riesgo tenemos que correr nosotras. Sin embargo, a ningún varón se le obliga a arriesgar su vida para salvar una vida de otra. En medicina nos enseñaban muy bien que si íbamos a atender una urgencia y había un herido, así fuera un bebé, en el medio de una balacera no nos metiéramos. Que no hay que ser héroes. Que es peor dos muertos que uno. El riesgo de morir para la mujer está al final. Y la medicina hasta el día de hoy no puede impedir todas las muertes. Es mentira que se puedan salvar ambas vidas. En ningún país del mundo se ha logrado. La OMS dice que el riesgo de morir en Estados Unidos, que no tiene una mortalidad tan baja, pero más baja que la nuestra, ronda el 22, 28 por 100 mil, dice que 100 veces menos peligroso un aborto que un parto. 100 veces, dos veces el doble, tres veces el triple. 100 veces la guía OMS dice que un aborto es menos peligroso que colocarse una inyección de penicilina. Que tiene un riesgo de morir de 0,6 cada 100 mil inyecciones. Hay un meta análisis sobre aborto, seguridad y eficacia del aborto. Es el nivel más alto de evidencia científica que podemos tener. No es el reporte de un caso como Kayla Jones murió por un aborto que es falso. Sino que junto a 20 millones de abortos realizados entre Europa y China con ninguna muerta. Doctor Marijuan, les dejo ahí los datos. Él hizo su tesis, es español, y estudió todos los trabajos científicos realizados sobre aborto medicamentoso. ¿Qué nos recomienda la OMS? Que lo único que hace falta para hacer un aborto es saber el grupo y factor. Porque si la mujer es RH negativa, hay que vacunarla. No hay que hacer ni eco previa ni posterior, sí o sí, ni dar antibióticos de rutina, salvo una dosis de antibiótico previa a un aborto quirúrgico, con AMEU. Que siempre tenemos que ofrecer medicamentos para el dolor. Mientras que en nuestro país se siguió legrando sin anestesia hasta hace pocos años. Yo empecé, fui capacitada en aborto por el Ministerio de Salud de Nación en el año 2007, porque en San Juan todavía se legraba sin anestesia en esos años. Yo no hice mi residencia en Córdoba después de verlegrar a una mujer sin anestesia y escuchar sus gritos. En cuanto a la objeción de conciencia, todos tenemos... Ah, después del aborto, perdón, la OMS sugiere una eco si está disponible, pero en realidad entre los 7 y los 15 días. Con buenas pautas de alarma no hace falta. A toda mujer que va a pedir un aborto le explicamos que si sangra mucho debe ir al médico, o si al día siguiente tiene pérdida con mal olor, fiebre o dolor abdominal, para que vaya a un control post-aborto. No es necesario en todas. Si es RH negativa, se le pone la inmunoglobulina anti-RH. En cuanto a la objeción de conciencia, obvio que creo en la objeción de conciencia. No la inventó Hitler, la inventó Rosa de Luxemburgo cuando la Primera Guerra Mundial. Les dijo a los soldados que no fueran a guerras asesinas para matarse entre proletarios. La siguieron usando en Estados Unidos en los 60, sí, el movimiento de derechos civiles, para no participar en guerras ajenas. La iglesia la pasa hacia los médicos en los 80, después de que sale la CEDAW. Pero la objeción de conciencia es el derecho del individuo a oponerse al poder del Estado. El derecho es al servicio militar obligatorio. Jamás el Estado nombraría militares que digan, quiero mi sueldo, pero yo, eso sí, no porto armas. No nombraríamos testigos de Jehová que digan, quiero cobrar mi sueldo mes a mes, pero mi religión me prohíbe transfundir. Tiene todo el derecho a objetar, ser transfundido o transfundir. Lo que no puede ser tan pícaro de pedirle al Estado un sueldo para violar derechos ajenos. Esto es lo que no se puede. Suecia, Finlandia, Islandia y Dinamarca tienen prohibido el derecho a la objeción de conciencia. Les dejo un link porque me piden que ya vaya terminando. Y ahí van a encontrar que hay una gran tensión hoy en Europa entre el derecho de las mujeres al derecho de los médicos. Tenemos que aclarar que el militar podía morir el soldado o matar. En cambio, los médicos que niegan aborto matan mujeres, nos matan porque podemos morir en los partos. Entonces, bastaría con que una sola mujer muriera en este país en un parto forzado para que el aborto deba ser legal. Contener y acompañar no es forzar. Las mujeres hablamos fuerte y claro. La niña del fallo FAL decía, si me siguen prohibiendo abortar creyendo que van a tener un bebé, sepan que no lo voy a tener, me voy a matar primero con el feto adentro. Entonces, rogamos que nos respeten. Porque quien no puede oír niñas y mujeres, dudo que pueda hablar por fetos que no hablan. Los médicos objetores no informan ni derivan. Permite a violentos entrar en el hospital y ejercer violencia. Y si les parece ofensivo, no soy yo la que lo dice, sino el relator especial contra la tortura. Que ha dicho que negar abortos, negar analgésia en abortos, cosa que hemos visto hacer, es tortura. La OMS, la CEDAW dice que tenemos que tener igualdad de acceso a los servicios de salud, inclusive los de planificación familiar. ¿Qué igualdad de acceso si de 15 ginecólogos puede que uno solo me quiera atender? Si hasta a veces puede que haya provincias enteras donde no lo hay. El proyecto que viene de diputados, yo lo respeto, porque asumo que estamos en una sociedad que todavía no nos respeta tanto, pero les da un permiso amplísimo. Solo les obliga a los médicos a hacer abortos ante urgencia grave y extrema. Pero hoy al director del sanatorio austral escandalizarse de esto, de cómo podría ser obligado a alguien a hacer un aborto para salvar la vida de una mujer que está muriendo, como en una coriomneonitis. La pregunta es, ¿hasta dónde quieren llegar? El artículo 19 de la Constitución Nacional dice que tenemos el derecho a creer lo que creamos mientras no vulneremos derechos de terceros. Ellos los vulneran y lo saben, por eso no quieren que sea público. Si fueran tan transparentes y es tan noble lo que hacen, ¿por qué les molesta tanto el registro público de objetores? Nosotras estamos acá dando la cara. Los objetivos del milenio, desgraciadamente, no se han cumplido en muchas regiones, en muchos países. ¿Por qué? Para mejorar los derechos en lo que respecta a la salud y la vida de las mujeres, ni en niñez, porque el estado y el bienestar de los niños dependen en gran medida del nuestro. Este trabajo del mismo link que les mostré de objeción de conciencia, cuenta que los hijos huérfanos, cuando su mamá muere, tienen 10 veces más riesgo de morir en la niñez que los otros. Y cuenta también, leanlo en la OMS o en las estadísticas, que un millón de niños cada día queda huérfano en nacer, porque sus madres murieron en partos en todo el mundo. Si esto es cuidar las vidas. Yo creo que el estado es garante del derecho a la salud de la vida de las mujeres. Si tenemos tan claro los médicos que no atender a un genocida o a un violento y a alguien que acaba de asesinar, o a un testigo de Jehová que no se quiere transfundir, es discriminador, ¿qué nos pasa que no vemos como discriminación negar el derecho a la salud y a la vida de niñitas, de mujeres, de varones trans? Y bueno, quiero darles las gracias nada más por esta escucha. Gracias, doctora. La senadora Nancy González, una pregunta. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora, por su exposición. La escuché decir en parte de su alocución y hablar de Kayla Jones. Acá en estos días de debate se ha dicho y se ha manifestado que Kayla Jones murió a causa del aborto que le practicaron. Usted siendo doctora de Chubut y esto sucedió en un hospital del Maitén de Chubut y acaba de decir que no es así la causal de muerte, quisiera que nos contara cómo falleció Kayla. Fui la perito médica del caso y si tienen interés hasta las fotos de la autopsia y todo les puedo mostrar. Esa joven clínicamente murió por una leucemia, llegó a tener 170.000 glóbulos blancos y asitis, que es líquido en el abdomen. Nunca tuvo daño renal, hepático, ni nada de lo que una sepsis da. Se le hizo un aborto medicamentoso en el hospital cinco días antes a su pedido y fue derivada porque tenía asitis y glóbulos blancos altos con 58.000, 60.000 al hospital de Maitén. Así eran todos objetores. En vez de hacerle una videolaparoscopía para ver por qué la asitis, puedo entender que las dos ginecólogas le hicieron una incisión de fanestil, una incisión chiquita. Encontraron que no había nada más que líquido. Llamaron al cirujano y un cirujano varón le hizo una incisión desde el tórax hasta el pubis a una niñita que era deportista. Esto jamás lo hacemos si no vimos nada en el abdomen. Son muy peligrosas por riesgo de infección y todo. Nunca llamaron al hematólogo. En medicina, con más de 40, 50.000 glóbulos blancos, llamamos reacción leucemoide. Quiere decir simuló una leucemia, lo primero que tengo que hacer. Es llamar al hematólogo para ver si es una leucemia. La operaron, la mandaron a la sala, la hidrataron muy poco, le dejaron un tubo de drenaje y falsificaron la foja quirúrgica en la que escribieron que había pus. Y lo saben porque fueron varios docentes de la UCA, médicos y abogados a escuchar que han hablado acá. Estuvieron todo el juicio presentes. Y allí vieron que no solo en la autopsia se encontró que no había pus, ni plastrón, ni adherencias, sino que se escuchó a las dos ginecólogas confesar la verdad. Arrepentidas de haber falsificado la foja quirúrgica, cuando el juez supongo le explicó que podían ir de 10 a 20 años presos, si esto provocaba un daño al imputado. Yo no soy abogada, pero bueno, para mí, que también me lo dijeron, es muy claro. Yo trabajé además tres años en tribunales en Esquel, con víctimas de abuso sexual y demás. Esto quedó demostrado que había una foja quirúrgica falsa. Nadie, el fiscal, jamás persiguió a estos médicos por adulteración de documento público, por no haber hecho firmar consentimiento escrito a la familia. Y se negó a hacer el examen de médula ósea, que no solo pedí yo, perito de la defensa, sino los tres peritos oficiales. Un ginecólogo que fue de cano años, y que es forense de Comodoro, y la forense de Esquel, y después las peritos de parte. ¿Por qué se negó a mostrar que era una leucemia? Para poder decir que murió en un aborto legal. Lo lamento, pero no, murió por una leucemia y por una mala praxis en el hospital al que fue derivado. Senadora Blas, Inés Blas. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Yo quiero preguntarle, en base a su conocimiento, a su experiencia, en atención o en realización de abortos, si una mujer puede realizar abortos de manera ilimitada, o dicho de otro modo, si existe un límite o cantidad de abortos que pueda soportar un organismo. No existe como un límite biológico, pero ninguna mujer lo toma livianamente. Tomamos en serio la maternidad. Llevo más de 10 años haciendo abortos legales. He visto alguna que abortó más de una vez, pero no es lo común. Todas llegan sintiéndose responsables incluso cuando no lo fueron. Por ejemplo, yo le pedí que se pusiera un preservativo porque yo no me estaba cuidando, y no me hizo caso, pero no supe cómo defenderme. Los métodos anticonceptivos fallan, pero mujer que diga me embaracé para ver que se siente abortar, o prefiero tener un aborto, no sé, cada cuánto, cada tres meses antes que usar anticonceptivos. No, no hay un límite porque de hecho el aborto tiene muy bajo riesgo. Se colocan pastillas, se expulsan como un coágulo en las primeras ocho o nueve semanas. Si es de nueve semanas, el embrión tiene siete, mide un centímetro. No se ven extremidades ni nada, lo hacemos en la eco. El saco mide dos centímetros y medio. Lo único que ve es expulsar un coágulo y nada más. Sí, es así. No, no lo hay. Como soportamos 10 partos, que son mucho más peligrosos, sacamos chicos de 4 kilos a veces. Senadora Brizuela. Gracias, Presidente. Buenos días, doctora. Sabemos que en Chubut, y usted también lo dijo, se flexibilizó el acceso al aborto. Quisiera, en primer lugar, que nos explique las condiciones de esa flexibilización, que nos cuente un poco las estadísticas, si aumentaron los abortos a partir de esa flexibilización. Eso como primera pregunta. Segundo, usted ha expuesto acá las complicaciones del embarazo, del parto, los riesgos que esto implica, y ha planteado también los beneficios del aborto seguro. Y según he podido leer en una entrevista a un diario de circulación nacional, en el 2014, usted dijo que está orgullosa de hacer abortos. Durante todos estos días de debate, incluso en la Cámara de Diputados, y es algo que casi todos coincidimos, el aborto no es algo bueno, nunca es algo que se celebra, porque nadie va vestida de fiesta a hacerse un aborto. Pero de acuerdo a cómo usted lo plantea, y cuando dice que está orgullosa de hacer abortos, ¿le parece que abortar es algo bueno, algo deseable, algo mejor? Voy a contestar a sus dos preguntas. Gracias, me gustaría que no se hubiera quedado con el título y hubiera leído toda la nota. Cuando yo hablo de estar orgullosa es porque al adolescente del fallo FAL, le negaron su derecho al aborto el primer médico, el primer juez, el segundo juez. Y yo estoy orgullosa de no sumarme a la larga lista de personas que violentan mujeres o adolescentes. Claro que me da orgullo poder respetar a las mujeres, poder cuidarlas. El estigma ese con el que pretenden tratarnos de asesinos, esto lo aprendí de la comunidad LGBT, ese combate con orgullo. Yo estoy orgullosa de respetar derechos humanos. No solo hago abortos, trato parejas estériles, trato varones con HPV, que el urólogo de mi hospital no los mira, y yo realmente quiero que no siga contagiando a la mujer ni a otras mujeres. Estoy orgullosa de toda mi práctica. Y hacer aborto es una práctica más que la iglesia haya decidido, el machismo haya decidido que es malísimo, que es lo peor del mundo. Lo peor del mundo para mí es que muera una niña de 9 años en un parto forzado y que nadie la nombre. En Paraguay murió una niña de 14 años por una embolia de líquido amniótico y una mujer en mi muro, cuando yo le pregunté qué proponía ella, que era antiaborto, mi hijo por lo menos vivió 14 años. Si lo más, ahora le toca el feto, si lo más que puedo yo esperar para mis hijas es que mueran a los 13 o 14 años en un parto forzado, quiero vivir en otro mundo. En cuanto a si aumentó o no, realmente como no sabemos cuántos abortos clandestinos había en Trelew, yo nunca hice abortos por 20 años, porque estaba engañada. Me habían hecho creer que era ilegal, que era difícil de entender, que un juez católico me podía meter presa. Agradezco al Ministerio de Salud de Nación. Ayer habló Paola Bergalo, recuerdo cuando ella me explicó que los códigos penales no explicó, se interpretaban textualmente y que si dice riesgo para la salud y la vida, no riesgo grave o inminente, no lo podemos poner, pero además no es solo psíquico. Yo hago abortos por riesgo físico, porque se pueden morir. Lo que pasa es que la mayoría lo niega, porque para cuando ella muera de una eclampsia, ya voy a tener un bebito. La mujer murió, no me importa, pero tengo un bebito nuevo. En cuanto a que no sé qué pasó, porque yo no hacía abortos clandestinos, puedo contarle que fuimos viendo que aumentaban hasta que se han estancado en estos dos, tres años. No solo es que se haga una ley, las mujeres no lo sabían. Nuestra ley es de 2010. Cuando yo salí a los medios en el Página 12, fue algo estratégico, planeado con las compañeras de la campaña de la que formo parte y de la red de profesionales. Porque me seguía doliendo que muchas mujeres en mi provincia seguían pensando que todo aborto estaba prohibido. Ya estuvo una muerta en su casa por un aborto clandestino en 2013. Entonces, la idea era que sepan, vengan, que acá estamos nosotros. Y nosotras, hay médicas que las vamos a cuidar. Yo anoto cada aborto que hago y va a un sistema informático. Entonces... No, mi pregunta, disculpe, ¿no? Mi pregunta es si nos puede contar la curva, cuáles son las estadísticas que sé que están y que están publicadas incluso en la página. La verdad, yo me negué a hacerlo. Pero sería muy bueno que nos contara cómo subió la curva a partir del 2010. La verdad, me he negado porque siempre veo que las mujeres somos objeto de estudio. Si decimos que hay muchos abortos, se rasgan las vestiduras porque hay muchos abortos. Si hay pocos, dicen que mueren más por choques de auto. Yo, como soy la única no-gestora para todo segundo trimestre en Rawson, Trelew, Gaiman y demás, más todo el consultorio que hago y la docencia que hago, dejo que de la estadística se encarguen los encargados de estadística. O sea que no me puede contestar esa pregunta. No, le puedo contar lo que hago en mi trabajo, no en toda la provincia. Senadora Pilati. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué consideración le merece el tope de la semana 14 para la práctica de la interrupción del embarazo? Yo realmente creo más que nada en el tope de la viabilidad, las 24 semanas, como contó la doctora Irene Sleinberg, como la ley inglesa, que hasta ahora es por causales como la nuestra, pero la respetan, y le hacen a toda la que la pida hasta las 24 semanas. Creo que es un tope que parece socialmente aceptado. El embrión en realidad tiene 12 semanas de esa edad, porque los médicos, cuando hablamos de 14, es 14 desde la última menstruación, porque no sabemos cómo se embaraza la mujer. Y el embrión, o feto, tiene 12. En realidad es un tope interesante en cuanto a que es más sencillo, la mujer puede abortar sola en la casa, la OMS dice que hay que abortar, es mejor internada, colocar las pastillas en internación después de las 12 semanas. La verdad es que la mayoría de las mujeres que veo en mi servicio, un 90, 95%, me piden el aborto antes de las 8 semanas. Las muy poquitas que llegan al segundo trimestre son las muy vulneradas. En general, niñitas violadas que no se animan a contar que su padre las violó y que sienten que van a destruir una familia con esto. Además, aclaro, no las volvemos a la casa, ponemos la denuncia. Médicos y docentes somos denunciantes obligados. Cuando cualquier niña menor de 13 años llega violada, nosotros llamamos a la fiscalía y tomamos muestras de ADN fetal y de la mujer para que vayan y uniéndolo al ADN del agresor puede ir preso. Creo que van muchos más, se protege a los abusadores cuando llega el parto, porque ahí más de un padre obliga a que la nena le ponga el apellido de otro. O más de un violador va y lo reconoce como propio para decir que fue sexo consensuado. Y de esto le puedo contar casos personales, de unos cuantos que conocí a lo largo de mi vida. Perdón, me fui de la pregunta. ¿Cómo consideraba el toque de la 14? Ah, sí, igual, obvio que lo respeto, me parece bien, va a estar más del 90% ahí. También me parece bien que luego de las 14 y hasta las 24 podamos seguir cuando hay unas mujeres enfermas, cuando han sido violadas, cuando son niñitas de 11 o 12 años. No hay acompañamiento posible violentando la autonomía. Eso se llamó presión y tortura. Senadora Fiore. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien. Le quiero hacer dos preguntas nada más, muy concretas. La primera, el tema del misoprostol. ¿Se puede aplicar hasta cualquier semana o es recomendable hasta una determinada semana nada más? ¿Qué cuidados hay que tener en el caso de la mujer que se le proporciona esta pastilla? Esa es una. Y la segunda, el proyecto de ley que está en tratamiento no dice absolutamente de qué se hace con el producto de los abortos. Entonces, me gustaría que desarrolle esa parte también. Gracias. Buenas preguntas. Muchas gracias. La OMS explica claro cuáles son las dosis. Mientras no tengamos mi fepristona, hasta las 12 o 14 semanas se usan 12 comprimidos de misoprostol. Para mí, la vía de elección es la vía vaginal. Cuatro comprimidos cada tres horas en tres dosis. Se puede usar la sublingual, pero hay que tener la media hora en la boca. Muchas mujeres le molestan. Sube más rápido, pero baja más rápido. Tenemos muy poquitas fallas en las pacientes que veo. En cuanto a que en el primer ciclo, en general, anda bien, yo sumo tramadol al misoprostol. Es un derivado morfínico muy barato que cuesta unos 200 pesos la caja de 20, que calma el dolor y además actúa directamente en el cuello del útero relajándolo para que dilate más fácil. Entre las 12 o 14 semanas, dice la guía OMS, y hasta las 24, se usan dos comprimidos de misoprostol cada tres horas en cinco dosis. Ese es un esquema. Hay otro esquema de la Federación Latinoamericana que habla de comenzar con cuatro comprimidos igual y seguir dos, dos, dos. Con el correr de los años, cambié en mi esquema este último. Entre las 14 y las 24 semanas también empiezo con cuatro comprimidos y sigo con dos, dos, dos comprimidos hasta llegar a los 10 o a los 12. Todos los abortos de las 14 a las 24 semanas son medicamentosos. No andamos desmembrando fetos. Son mucho más sencillos de hacer que los precoces porque el útero responde más a cualquier fármaco que cause contracciones. En el término, de hecho, en los partos, basta con 50 miligramos para iniciar, inducir un parto. Lo que ayer le volvieron a preguntar a una médica que no supo responder, lo quiero volver a responder. Francia no prohibió, creo que fue usted, el misoprostol, el citotec para abortos. Lo que dijo es que la pastilla de citotec, que trae 200 miligramos, no se puede usar para partos, en que hace falta 50, porque hay que partirla en ocho pedazos y por ahí uno va a poner de más a la mujer. En abortos es un fármaco esencial, según la OMS. Lo ideal sería que el país empiece a producir o a comprar Mifepristona. Son los fármacos esenciales, según la OMS, porque son baratos, seguros y de bajo costo. Acá está caro porque hay un monopolio, pero si lo pagáramos a precio internacional, estaríamos pagando 400, 500 pesos la caja. Y si lo unimos a Mifepristona, es más barato, porque en vez de usar 12 comprimidos de misoprostol, a veces usamos 4 u 8. Ah, el producto del aborto. Se elimina, se incinera, como todo lo demás en los hospitales. En los hospitales desechamos placentas, apéndices, piernas, embriones, fetos. Embriones y fetos no son personas, a menos que nazcan vivos. No se entierran, no tienen DNI. Son cremados. Yo también quiero ser cremada, así que no me parece un mal final. Senador Mira. Gracias, doctora, por su exposición. Una aclaración. Acá en la Argentina está todo caro, así que no se preocupe por el misoprostol. No es un problema estrictamente del misoprostol. Pero les cuento lo que me pasa a mí en Catamarca. Hay senadores, hay médicos que más allá de la objeción de conciencia, tienen la limitación de la Constitución Provincial y son funcionarios y trabajan para el Estado Provincial respecto a la defensa de la vida desde la concepción. Lo mismo entiendo que pasa en su Constitución, en la de Chubut. Con otros elementos que usted incorporó, muy interesantes respecto, que también creo que los defiende y a la misma altura la Constitución de Chubut, respecto de la dignidad y el respeto de las personas humanas, que en definitiva es lo que entra en colisión acá en una parte de esta media sanción. Hay muchas de las que describió usted que creo que hay bastante consenso, por lo menos en el Senado, en los casos que son realmente ultrajantes, en donde hay violación, en donde está en peligro de vida la mujer. Creo que no hay, por lo menos no he percibido hasta aquí, mayor disenso en eso. Pero la media sanción habla de la libertad por la sola voluntad de la mujer del día cero, esto es la concepción, hasta la semana 14. Saquemos las cuestiones donde están, que como bien dijo usted, los han capacitado para entender lo que hoy mismo permite el Código Penal. ¿Usted está de acuerdo con que sea solo por la voluntad de la mujer, si no hay riesgo de vida, si entendido con el CISCO, inclusive como ese concepto integral que da la Organización Mundial de Salud, la sola voluntad de la mujer, aunque no apareciera riesgo de vida, entre el día cero, la semana 14. ¿Está de acuerdo con lo que la organización? Senador, muchas gracias. Una de sus preguntas, la de la Constitución, la de mi provincia también dice... No, no, le cuento. La de mi provincia también dice que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte, y quitó la palabra en general, pero como Argentina sé que ninguna constitución provincial puede ir en contra o restar derechos a la nacional. Así que las chubutenses tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. En cuanto a esto de aborto injustificado, lo que creo que fracasé, lo que trataba de explicar es que nunca es injustificado. Si el riesgo para morir de una mujer en un parto en Argentina es de uno en 530, ¿cómo puede ser injustificado si no sabemos si esta mujer al final va a tener hipertensión, esta mujer va a tener preeclampsia, no hay médico que le pueda garantizar que ya no va a morir en el parto? Tal vez ayuda a hacer cruces de género. ¿A usted le parece que hay una ley que pudiera obligar a una persona a tirarse al agua porque hay un bebito ahogándose? ¿O que yo médica? No hay ley, porque a nadie se nos obliga a dar nuestra vida para salvar a otro. Los ejemplos en este tema son bastante odiosos de todos lados. No obstante, no quisiera entrar en ejemplos, pero la pregunta es simple. Entonces, ¿usted cree que del día cero a la semana 14, más que la sola voluntad, también está en riesgo la vida de la mujer? Siempre está en riesgo la vida porque la hipertensión puede aparecer al final. Gracias. ¿Alguna? Perfecto. Muchas gracias, doctora. Gracias.